Música Cómo no voy a morir sin tu amor, si se vuelven las tardes sin el sol Cómo no voy a morir sin tu amor, si se vuelven las tardes sin el sol Y sabe muchacha que aquí, la tristeza es la misma que contigo va Por ese vale la soledad, me destino sin saber jamás Por ese vale la soledad, me destino sin saber jamás Me muero lejos de mi amor, nunca sabrás, no sabrás Cuanto lloré, pero tanto lloré, aunque sé que no te supe amar Sin mi destino en ti, sin tu amor, no voy a morir sin tu amor Música 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 Música